Este día 27 de diciembre recordamos el nacimiento y la trayectoria de Erwin Gessunek. Nació el 27 de diciembre de 1906. Falleció el 12 de marzo del año 2008. Erwin Gessunek fue un actor alemán. Nació en Berthenstey, Prusa Oriental. Ahora Polonia, hijo de un zapatero pobre. La familia se mudó a Berlín en 1909 para que su padre pudiera trabajar como vigilante nocturno. En 1919, el joven Gessunek se unió al Partido Comunista de Alemania. En 1945, Gessunek fue uno de los pocos prisioneros que sobrevivieron al hundimiento del Cap Arcona por parte de la RAF. Inmediatamente después de la guerra, Gessunek actuó en Teatro de Hamburgo, en Alemania. Hizo su debut cinematográfico en 1947. Posteriormente se mudó a Alemania Oriental, trabajó con Bertolt Brecht y se convirtió en un actor de éxito. Miembro del jurado en el sexto y séptimo Festival Internacional de Cine de Moscú. Gessunek apareció en la película alemana Jacob de Leier de Fran Beyer, que fue nominada a Mejor Película en Lengua Extranjera en los Premios de la Academia en el año de 1977. La única nominación en diciembre del año 2006 cumplió 100 años. Su última película realizada en 1995 para la cadena de televisión alemana ARD fue Matula on Bosch, donde actuó junto al veterano actor Fred Dalmer. El hijo de Gessunek fue Mati Gessunek. Gessunek murió en Berlín el 12 de marzo del año 2008, a la edad de 101 años. Esto fue parte de la vida y la historia del actor alemán Erwin Gessunek, recordando este día 27 de diciembre la fecha de su nacimiento.